Y hace pocos minutos, Luis Marín envió este comunicado tras la salida como técnico de Liga Deportiva a la Juelense. El Timonel argumentó que no tuvo el tiempo necesario para implementar su metodología de trabajo y tuvo múltiples situaciones que le afectaron el desarrollo de su idea en el cuadro Manu. Además, hizo un llamado a la reflexión ante la realidad que viven los técnicos nacionales donde lamenta que existe una falta de paciencia y de respeto para realizar el trabajo necesario. Marín estuvo 52 días al mando de la Juelense y tuvo un rendimiento del 63% en cuanto a resultados.